Los chavalos de la costa caribe también se preparan para el inicio de clases. El Ministerio de Educación les anunció el envío de 90.000 libros escolares de diferentes materias. Lo fiera es que para facilitar el aprendizaje, los libros no solo se los enviaron en español, sino en las principales lenguas que se hablan en esa región, como misquito y el inglés propio de la zona, conocido como criol.